El Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban, ¿Será que va a suicidarse y por eso dice, Donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él les dijo, Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían, ¿Quién eres tú? Jesús les contestó, Lo que os estoy diciendo desde el principio, Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. ¿Quién eres tú? En este fragmento de Juan, seguimos percibiendo el desencuentro de Jesús con los fariseos. Son dos visiones contrapuestas de entender el destino de Jesús y el mensaje de Dios. No podemos acercarnos a la salvación de Dios desde una visión mundana y terrena de la vida. Si no nos entregamos al sentir de Dios, no somos capaces de vencer el pecado y la muerte. Por eso Jesús les dice, Si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Esta es la clave del misterio de Jesús. Toda su vida está en función de la voluntad del Padre, hasta su final cuando sea levantado en la cruz. Y desde esa cruz, cobra sentido la misión de Jesús y toda nuestra existencia de cristianos. Como Jesús, hemos de volcarnos en cumplir la voluntad del Padre, asumiendo cada uno su propia cruz, así como Jesús la llevó a su cumplimiento. La cruz es signo del amor de Dios al hombre, que, al entregar a su Hijo en la cruz, es fuente de vida y liberación total de nuestros pecados. Quien se encierra en sus criterios y no mira por encima del saber mundano, no puede llegar a comprender el verdadero sentido de la vida desde Dios. Si no superamos el egoísmo de nuestra perspectiva miope, no podremos ver al otro como alteridad salvada gratuitamente en Cristo. La cruz nos hermana como hijos de Dios. Hacer la voluntad de Dios supone estar en la perspectiva de la cruz, del anonadamiento personal para llevar a cabo la misión salvadora con Cristo. Entramos en la dinámica del amor de Dios, que nos amó primero, y somos capaces de amar al prójimo, porque es el mandamiento y modelo que Dios nos pide. Pero, ¿qué significa este mandamiento del amor desde la perspectiva de la cruz? Solidarizarse con todos estos hermanos nuestros, víctimas del desprecio y marginación del mundo que habitan, las fronteras del hambre, la enfermedad, la miseria o la marginación. En ellos y con ellos, sufre la pasión Jesús, y sufrimos nosotros el desprecio hacia el amor de Dios. Optar por la salvación de los marginados, es fortalecer nuestra fe en Jesús, y realizar el reino de Dios en este mundo. Aliviemos el dolor y descontento que nos rodea, para acercar la salvación de Dios a nuestro mundo. ¡Qué bueno es comenzar este nuevo día a tu lado! Quiero en esta mañana darte inmensas gracias, por todo lo que haces en mi vida. Dios Todopoderoso, quiero aprender a vivir como tú lo deseas. Quiero recibir mucho amor, de los que amo, y quiero aprender a ofrecer amor sin temores. Gracias, porque por medio de los que me rodean, aprendo a ser generoso, dócil, íntegro, y dispuesto a tener siempre el corazón abierto a ti. Gracias por estos hermanos, que a través de ellos, me hablaste al corazón, llenándome de ti, mostrándome que estás conmigo, que me amas, y que quieres lo mejor para mí. Te pido que me permitas descubrirte, saber que estás conmigo, y que eres tú quien me habla en cada acontecimiento de mi vida, quien me propone un camino a la felicidad. Hazme tuyo, saca de mí lo que no me conviene, purifica mis sentimientos y bendíceme. Gracias, porque no has permitido que las dificultades me venzan, sino que me has dado fuerza para vencerlas. quiero seguirte con todas mis fuerzas, no quiero dejar que las cosas del mundo, me roben tu atención. Quiero mirarte siempre a ti, y reconocerte como mi maestro, mi señor, mi salvador, y mi Dios. gracias por escucharme, y por bendecirme en todo momento. Dame fuerza para estar listo, para seguir la batalla. Confío en tu poder que me bendice. Señor, te alabo con mi corazón en esta mañana. Gracias por las personas que quiero, sé que necesito de ellas para aprender a vivir. Gracias por sus palabras de aliento, gracias por sus abrazos, gracias por su solidaridad, gracias por su compañía tan necesaria para mí. Y gracias por esas personas, que aunque a veces no estén diariamente en mi vida, son importantes, y tú las utilizas para enseñarme. Bendice a cada persona que me rodea, a cada ser humano. Somos parte de una sociedad, en la que teníamos que caminar juntos para el beneficio de todos. Quiero pedirte que durante este día, me permitas reconocer todas las bendiciones que me has dado, y que hoy me dan fuerza para continuar luchando. Si tú me llevas de la mano, no temeré a nada. Cuando las pruebas de la vida quieran vencerme, voy a luchar a tu lado. Cuando las pruebas me ataquen fuerte, yo estaré de pie, sostenido sólo por ti. Sólo tú, mi Señor, me haces sentir confiado. Sólo tú me permites vivir tranquilo, en medio de la tormenta, porque tú me das la paz. Permíteme entender que mientras esté vivo, puedo seguir luchando. Te alabo, y te bendigo, y te consagro este día. Quiero vivir agradecido, por todo lo que le has dado a mi vida. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Las lágrimas son mi pan de noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona las obras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuenen su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol, Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer. Paso y moño Y fail xi brano No nos dejes caer en No nos dejes caer No nos dejes caer. Acabar